como están arrancamos con este desafío de flores soñadas yo voy a reutilizar un bastidor viejito le paso dos manos de base aclírica para manualidades y hago un fondo con dos o tres tonos simples pinceladas voy y vengo para formar mi fondo mientras voy haciendo mis pinceladas puedo ir intercalando con dos o tres tonos bien suaves mientras mi base blanca está húmeda entonces se fusionan los tonos cuando termino mi fondo coloco en mi batea tres o cuatro colores que me gusten para mis flores utilizo un pincel redondo lo humedezco y lo cargo con pintura y hacemos la pincelada en forma de coma son muy simples bien sueltas y buen manejo de la muñeca sin limpiar el pincel puedo tomar algún otro tono en este caso es un lavanda con un turquesa y el gran secreto de estas flores un poco medio abstractas es tomar un poco de color blanco puro y pasarle por encima húmedo sobre húmedo a los pétalos que ya realicé anteriormente así sigo avanzando con mis otros colores de vuelta pongo mi color pleno y le doy luz con el color blanco ven el movimiento de las pinceladas es bien suelta bien descontracturada voy encimando una flor al lado de la otra y y y y y y y y y Sigo trabajando de la misma manera y voy formando un ramillete donde estén encimadas unas sobre otras y ponemos algunas debajo, sin ninguna secuencia ni forma en particular, bien bien suelto. Mientras sigo intercalando mis flores, lo que tengo que tener en cuenta es contrastar los tonos. Utilizo mis mismos colores, pero los voy ubicando en diferentes posiciones para equilibrar mi cuadro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.